Muy buenas chiquis y bienvenidos una semana más al podcast de TodasGamers. Este podcast es más raro que nada que hayamos grabado nunca, en parte porque estamos como parcialmente todas en la misma habitación, que esto es una cosa que nunca había pasado. Estamos en directo desde Zaragoza, en concreto desde casa de Nayara. ¡Hola Nayara! ¡Hola! Que nos ha dejado su acogedora morada para grabar aquí todas, siendo un montón de personas. Creo que eso es lo que se escucha, es que están haciendo pruebas de sonido de un concierto debajo de casa, porque aparentemente no podemos tener cosas bonitas, pero no pasa nada, está bien. Creo que podremos vivir, y si no, pues nada, podcast con música de fondo que le vamos a hacer. Entonces, la movida es que como que entra la época del año en la que tenemos que hacer el podcast de los Game of the Year, porque por supuesto hay que decidir cuáles fueron los juegos más guays del año y tal. La cosa es que hemos decidido hacerlo en plan mamarracho, porque es un poco la cosa que nos caracteriza. Entonces, lo que va a pasar es que cada una de las participantes ha traído sus propias categorías de Game of the Year, establecidas a través del criterio que a ellas les parezca, y entonces pues van a votar y van a decir cuáles son sus juegos del año favoritos en las categorías que ellas hayan dicho, ¿vale? Entonces, esta va a ser un poco la dinámica, pero antes os voy a presentar, porque yo creo que toca. Entonces, en primer lugar, y no está con nosotras por desgracia, pero ojalá lo estuviera, tenemos a María Kitsune. Hola, ¿cómo estás? Hola. Para compensar tengo un gatito encima. Pues entonces no lo has ganado, esto es una movida. Hemos perdido la competición de grabar podcast. Nosotros tenemos los dos gatos de Nayara que están como por aquí, pero hemos venido ocho personas a casa y entonces se han asustado comprensiblemente. Y pues no nos denunciéis por maltrato animal ni nada, o sea, creo que están bien. Solo que no con nosotras por motivos evidentes. Además de eso, tengo aquí a mi izquierda... ¡Ah! Nos está saludando el gato. Son gatos súper gorditos. Me flipa. Aquí a mi izquierda, físicamente, tengo a Paula. Súper fuerte. ¡Qué movida, ¿no? Súper loco. ¿Qué nos vas a contar que has desayunado? Madre mía, he desayunado el desayuno más maravilloso y todavía inconcluso de la historia, porque he desayunado café para llevar así estupendo esto que te lo llevas por la calle y te blesea, y una maravillosa napolitana rellena de chocolate. Y aún estoy viendo aquí unas tortitas que he preparado Nayara porque es la mejor persona y que están sin atacar y sin empezar. Claro, estamos todas como que no queremos comer tortitas porque estamos grabando y se va a escuchar que no comemos tortitas. Claro. Y va a ser un lío, pero madre mía, tiene una pinta. Yo las tengo delante. La guardiana de las tortitas está siendo darkor. Descríbenos las tortitas. Es mucha comida con algo que creo que es sirope de caramelo y frambuesa y fresa. Guau, tengo un montón de hambre. La que seguramente también tiene un montón de hambre y está directamente en mi línea de visión, cuando mira hacia adelante, es Hilargue, cuyo nombre nunca pronuncio bien. Es una cosa. Sí, es una cosa que sucede. Yo es que siempre tengo hambre, entonces es una cosa que dices... Y encima está muy guay porque yo lo que he desayunado es salado, entonces ahora es como... Me da igual, o sea, es el postre del desayuno. Es tu postre. Sí. Súper bien. El concepto postre del desayuno me gustaría que lo incorporásemos como un poco a nuestras vidas cotidianas porque creo que nos hace un poco de falta. Y vestida con una estupenda chaqueta de diva de un color rosa maravilloso. Yo también me la he comprado y no me ha llegado todavía. Y temo que no llegue nunca, así que de momento es como nuestra diva oficial del podcast. Tenemos a Meren. Oli. Y una frase de diva. El Oli más suave. Frase de diva. ¿Pero cuál de todas? No sé la que tú quieras. ¡Nerfea esto! ¡Guau! Muy bien. Estupendo. Estamos practicando. Queda inaugurado este podcast. Entonces, pues eso. Sí, básicamente queda inaugurado este podcast. Estamos todas aquí y vamos a hablar de nuestros juegos del año en nuestras categorías extraordinariamente estrambóticas. Porque es como nuestro rollo. ¿Vale? Entonces, como no quiero ser yo quien elija, quien empieza, voy a utilizar el orden aleatorio que hemos puesto en la escaleta, que me parece como la mejor forma de hacerlo. Y entonces tiene que empezar Ilargi. Pues aquí estamos. Yo traigo dos gotis maravillosos y para inaugurar este mamarracheo he creado una fantasía. Y la primera categoría es juego que creías que era de este año, pero no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y quince. ¡Ostras! Pero todos los años digo, tengo que meter en Ter de Guñar en la lista de juegos del año y es como no es de este año porque te dices, Paula. Sí, ese es mi juego que creía de este año, pero no, básicamente. Creo que María ha abierto el micro para decir una cosa. Eh, no, no. O sea, bueno, a ver si queréis digo el mío, pero no quería decir nada ahora. Pues sí, puedes decir el tuyo. Claro. O sea, está bien. Pues el juego que yo estaba convencida que era de este año era Danganronpa 3, pero era para decir que es un Danganronpa más aburrido, así que no es gotis para nada. Es el... ¿Pero no es de este año Danganronpa? No, es del año pasado. ¿Qué dices? Yo estaba convencida de este verano y he visto la fecha, el último guardado que tengo, 2017, y yo, ¿qué? ¿Qué dices? Yo estaba convencida de que era de este año. ¿Qué va? ¿Qué va? Hemos hecho el fanchecking. Vale, Enter de Guñar es de 2016. Mira, me cago en la leche. En San Pito, para mí. Vale. Y creo que también me pasa con Life is Strange y Board of Storm, que tampoco es de este año para nada, ¿verdad? ¿Ah, no? ¿En serio? Ostras, Dios, que lo he jugado este año. ¿O no? No, pero es que este año sería el recopilatorio. Ah, gorreón. Ah, mira. Vale. Más juegos. ¿Tú tienes juego? Yo tengo juego. Yo tengo el Hellblade Senua's Sacrifice. Hasta luego. Que nos pasa lo mismo. O sea, Pablo y yo lo jugamos este año, entonces pues para mí el Hellblade es de este año. Pero yo creo que el Hellblade va a ser mi goti todos los años. O sea, va a ser 2037 y el Hellblade va a seguir siendo mi goti. Yo estoy como extraordinariamente triste de que no pueda ser mi goti de este año. O sea, es como, de hecho en el presencial de Anti-Hype voté como goti Final Fantasy XV. Porque creo genuinamente que es el goti de todos los años y entonces pues estaría. Y lo merece. Pues mi juego de esta categoría está super curses porque yo creía, o sea, yo voy a decir el Fortnite. Porque este año es como que de repente todo el mundo está jugando a eso en todas partes. Hasta los abuelos están jugando a eso. O sea, es como, ¿qué pasa aquí? Y no... ¿Pero el Fortnite de cuándo es? No tengo ni idea. De este año no. Pero sé que el Battle Royale... Ah, claro. Lo estuve mirando ayer en plan, a ver, esto seguro que no es de este año, pero ¿de cuándo es? Creo que el Battle Royale es de 2017. ¿De 2017? Sí. Hemos hecho otra vez de nuevo el fact-checking. Sí, Face Relay es de 2017. Tampoco me he ido tanto. No, está bien. Está bien, está bien. Muy curses, anyway. Está bien. Yo, como diga el mío, me vais a echar del podcast. ¿Por qué? Directamente. Porque yo pensaba, como de 2018 se me ha hecho tan largo, y como empecé a jugar a Overwatch este año, pensaba que Overwatch se me ha hecho este año. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Tenemos un gatito que también quiere decir su juego de esta categoría. Sí, tenemos un gatito que está invitado. Sí. Ay, por favor. Está súper indignado de que Overwatch no sea de este año. Sí. Pues nos falta Darko, ¿no? Yo voy a decir Night in the Woods porque ayer se mencionó como que, no, en plan de, ah, pero no era de este año. Yo también medio convencida de que había salido este año, pero no ha salido, no. Buah, pero Night in the Woods también es de hace mazo. No, es de hace... No, es de 2017. No, es del año pasado también. ¿Es del año pasado? Vale, pues esto entraría en mi categoría de juego que pensabas que era de 2010. Y en realidad no era de hace tanto. O sea, te juro que Night in the Woods me parece que ha sido una constante en mi vida desde como los 90. O sea, no sé por qué tengo esto en la cabeza. Porque la vida de Night in the Woods ha sido bastante nuestra vida. Claro, yo creo que este es un poco el tema. Y por qué sacaron los episodios estos previos en 2015 o por ahí. Sí, entonces es como que conocía, sabía que el juego era, pero ya te digo, me parece como que hace una vida entera. No, no lo entiendo a nada. Bueno, yo tengo un desfase con eso. ¿A mí me pasa eso con Metal Gear Solid V? Que el otro día miré y solo tiene tres años y digo, ¿cómo puede tener tres años este juego? Este juego tiene diez años ya. ¿Cómo puede tener solo tres años? ¿Pero The Phantom Pain o el otro? El otro, o sea, The Phantom Pain. Sí, pero es decir que sacaron también uno primero que era como una beta. Ah, vale, o sea, es que Ground Zeroes, sí, pero Ground Zeroes es parte de Metal Gear Solid V, en teoría, ¿no? Sí, por eso que es como de hacer también más tiempo. Sí, pero tampoco es de hace tanto. O sea, es como salió un año antes que el V, diría yo. Bueno, espérate, es que empezamos el podcast haciendo una cosa que se me da fatal, que es poner las cosas en su fecha. O sea, no lo sé. Pero sí que es verdad que parece que ha pasado una eternidad desde Metal Gear Solid V. Yo sé que con Metal Gear tengo un problema. Y es que una vez le pedí a un colega que me explicara Metal Gear, pero claro, entonces habían salido como tres o cuatro juegos de estos principales. Y yo necesito que alguien me explique Metal Gear otra vez. Pues Metal Gear va de señores con masculinidad confusa, que aprenden a lidiar con sus sentimientos. Y no entienden genética. Ahí quería yo llegar, ¿sabes? Y además de eso, pues ya estaría. O sea, como que hay una parte que no le interesa a nadie sobre carrera armamentística y movidas, ¿no? Pero en realidad lo que importa es que Ocelot es un gato y mi hijo. Y el culo de Snake. Y el culo de Snake, un poco también. Que está muy OP en el Smash Bros. Ay, perdona, Kitsune, que te he cortado. Ocelot es canónicamente furry. Ocelot maulla, no irónicamente. Increíble. En su fursona, en los celotes, y es que no está clarísimo. De hecho, yo tengo una pegatina en mi portátil, es que casi me lo tenía que haber traído. En mi portátil tengo una pegatina de ocelot como un ocelot, en plan fursona. Y ya han salido los furries. Esto está genial. Chic. Vale, pero entonces, como la categoría es tuya, tienes que elegirte el ganador. De estos que hemos puesto sobre la mesa. Madre mía, no me esperaba esto. Esto es como Cars against Humanity. Pues yo creo que, estando un poco en la línea de juegos que ganan cosas, creo que voy a tener que poner el Fornite. Sí, es que totalmente parecía que era de este año, madre mía. Antes de presentar el siguiente juego, tengo que mencionar una fantasía, que es que cuando he dicho lo del Hellblade, Darkor me ha odiado fuertemente, porque me he quitado el juego así como... Hasta se me ha dado cuenta. Muy guay. Es que 2017 fue muy corto y 2018 fue muy largo. Totalmente, 2018 ha durado como cinco años. O sea, si mañana amanecemos en 2023, me parecerá bien. Se habrá equilibrado el universo. Totalmente. Vale, siguiente categoría. Siguiente categoría. La siguiente categoría es, ya no es un juego, es un personaje y es el mejor personaje de videojuego que dice, ¡guau! This is too good. Yo me quiero esperar a decir la mía. O sea, el mío. Lo tengo que pensar. Yo también. Yo sí seguro que dice guau en algún momento. Yo sí hace, ¡ong! No, 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 dice guau. Dice guau. Sí, dice guau. Dice guau porque lo acabo de decir y no me apetece pensar más. En el original hacía unas cosas muy raras. Hacía, ¡eh! Y luego cuando tirabas la lengua contra una pared, hacía, ¡eh! Y luego lo cambiaron, pues, ¡fueng! ¿A que sí? Yo echo de menos el, ¡eh! Vale, mi personaje que dice guau es Kirby. Porque en el Smash, cuando utilizas el botón que es especial arriba, que hace el movimiento de la espada y hace guau, pues eso, ese es mi personaje que dice guau. Mi personaje que dice guau es... Ay, ¿cómo se llama? Jolín, ¿cómo se llama? Bueno, el niño de Devilman. En la ova esta que dice guau, it's horrible, pues ahí. Vale, de acuerdo. Eso, empezamos a hacer ya como mezcla de medios, en la segunda categoría. Sí, es transmedia. No, o sea, es de transmedia. Vale, de acuerdo, me parece justo. Mi personaje de videojuego que dice guau es Crash Bandicoot, clarísimamente. Claro. Tengo un problema con Crash y es que mi novio Pablo hace muy bien el sonido de Crash Bandicoot. Entonces, cuando se dio cuenta de que esta era una habilidad que poseía, la de imitar a Crash Bandicoot en cualquier circunstancia, me pasé tres meses escuchando guau en mi casa a todas horas. ¿Vale? En cualquier contesto. Claro, en cualquier circunstancia. ¿Quieres un café? Contestación, sonido de Crash Bandicoot. Entonces, como esto ha sido un infierno en el que he vivido durante un montón de tiempo, soy incapaz de votar a Crash Bandicoot en esta categoría. Muy legit. Tu cerebro lo ha cancelado. Es mi personaje que dice guau es Waluigi. Súper trampa, o sea, súper trampa, lo siento. Pero ahora que alguien tiene una foto con Waluigi, de avatar de Twitter, era como muy pertinente esta categoría. Claro, claro. Y da igual lo que digas ahora porque va a ganar Waluigi. No, no, o sea, es que no se me hubiera ocurrido a nadie, así que... ¿No hay ningún personaje de Overwatch que diga guau? Overwatch. Bueno, pues nada, pues ha ganado Waluigi entonces, ¿no? Yaki, te pudo pegar. Ah, no, es que es un canso cuando le ve el culo a Macri y dice... Yes, please. Uf, dura, esta respuesta es una dura competidora contra Waluigi. Pero la categoría es mía, así que ha ganado Waluigi. Vale, ¿tienes más categorías? Creo que no. No, no, ya he perdiado todo mi poder. Vale, entonces, siguiente en la lista está Pauler, que tiene una, dos, tres, cuatro categorías. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, debería ser. Que me hacen todos muchas gracias. En plan, me gustaría no haberlas leído antes. Vale. Rollo. Pues comienza cuando quieras. Vale, voy a empezar. Voy a abrir la... Ya nada más empezar voy a abrir la caja de Pandora. Mejor juego Furry. Pero hay nominaciones, cuidado. Aquí no va a decir cada una lo que quiera, que hay nominaciones. Bueno, podéis añadir las nominaciones, que coño, añadir lo que queráis. Mejor juego Furry. Los nominados son... Detective Pikachu, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Tennis y Animal Crossing Pocket Camp. Duro, ¿eh? Vale, yo quiero añadir Kingdom Hearts 3. Vale, Kingdom Hearts 3 entra en la lista. Que no es de este año, pero como si lo fuera ya. O sea, Kingdom Hearts 3 es juego todos los años. Sí, es verdad. Yo tengo que decir que el mejor juego Furry tiene que ser el Spiro. No por el Spiro en sí mismo, sino porque en el primer juego queréis que rescatar a los dragones y tal. Son todos unos sugardari dragones que son pura delicia Furry. ¿Viste que ayer en el salón del cómic había un chico vestido de Spiro? Yo no lo vi. Había un chico vestido de Spiro con su Fursuit de Spiro. Y no vimos eso. Sí, eso yo lo vi como a última hora. En plan, es que creo que como que le costó tanto coserse el traje que vino muy tarde. Pero sí. A cambio vimos al Squirt el Curset. ¡Jo! Había un Squirt y Super Curset. Super Curset. Con capas de sol rosa. Sí. Vale, pues como persona que volví a jugar a Animal Crossing Pocket Camp. Que por cierto entra también en categoría en juego que creía que era de este año, pero no. Sí. Totalmente. Volví a jugar durante semana y media a Animal Crossing Pocket Camp para comprarme el Fursuit de Eevee. Cuando fue el evento de Pokémon. Así que creo que en mi corazón este es el voto. Todo sentido. Yo voy a votar también por el Pocket Camp. Como persona que jugó un mes, abandonó el juego, se picó con la novia y volvió a jugar. Muy bien. ¿Pero te compraste el traje de Eevee o no? Sí. Importante. Vale, estupendo. O sea, esas dos semanas de Animal Crossing en las que todo el mundo iba con el traje de Eevee. Ergo, todos los NPCs que te aparecían eran furries. ¿Me parecían? O sea, de verdad te lo digo. Arte... Arte moderno. Sí. Podríamos haber metido Pokémon Let's Go porque también te puedes vestir con traje de Pikachu. Bueno, es que es como ropita de Pikachu pero no es furry. No, no es muy furry. No, no es muy furry. Lo que pasa es que sí que puedes hacer una cosa un poco creepy que es ponerte el mismo conjunto que tu Pikachu. Sí, sí. Que eso ya entra como en una línea fetichista un poco extraña pero no quiero jugar a nadie por sus gustos. Por sus gustos. Aquí los fetiches... Puedes ir en bracitos de Machamp. Eso sí que es... ¡Ay, es verdad! Es verdad, ¿eh? Y pegada, cogida, agarrada así a la tripa de Snorlax. Está bastante... Es el caso de juego ese. Pero el Machamp está más cursed. Sí, sí. Lo más es que no lo había visto hasta que no lo puso Kitsune, que puso la foto en algún lado y yo dije, ¿pero cómo puede ser que se les haya ocurrido esto, rollo no? No, no lo hagas. O sea, guau. 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 Vale, Darkor, juego furry. Por alusiones. El Smash Bros. Uuuuh. ¿Pero cuál es tu furry favorito del Smash? No me acuerdo de qué furries salen. Yo he manejado a Pit. ¡Main Pit! Las mejores personas. ¡Main Pit! ¡Main Pit! Ya no lo dice, tío. Ya no lo dijo. Pit ya no grita. Me parece... Estoy súper triste porque Pit ya no grite. He echado un montón de menos a la... Sí, total. Era la mejor cosa. Vale. ¿Quién falta por votar? Yo, yo. Tú faltas tu palestra. Pues le voy a copiar a Darkor el Smash Bros. Sobre todo cuando en plan le pones las orejitas de Tanuki a Snake. Uuuuh. Eso está muy bien. Tremendo. Es increíble. Tremendo. Y yo también voy a votar Smash Bros. Pues entonces ha ganado Smash Bros. Ha ganado Smash Bros. Pues Lucario es un Pokémon, pero también es un poco un furry. Totalmente. Es súper fuerte. O sea, como que cuando te... O sea, que... Bueno. Uuuuh. Madre mía. Es el Pokémon no me da 69. Sí, sí. No me lo puedo creer. Oh my god. Curset. Oh my god. Muy Curset. Curset. Pues nada. Pues no pasa nada. Pues estupendo. El Smash es súper furry. No estoy dando cuenta que se me dan muy bien los furries en este juego. Porque se me da bien Fox, Incine y Roar. ¡Hostia! Fox es tan furry. ¡Wow! Es increíble. Simplemente furry. ¡Uf! Darko se está llevando las manos a la cabeza. ¡Uf! Madre mía. La muerte y destrucción total. Venga, vamos a pasar de categoría. Ay, pero antes de hablar de... De dejar de hablar de furries, ¿podemos decir que Sonic Fox es el mejor niño? Sí. Ah, sí. Porque es que es como totalmente el mejor niño. Sí, sí, sí. Desde aquí un besito a Sonic. Muy grande. Me gustaría que fuera embajador del podcast o algo. O sea, podríamos mirarlo. Se lo podemos escribir por Twitter. Le mandamos una pegatina del programa. Me parece bien. Es genial. Vale, siguiente categoría. Vale, mi siguiente categoría es... Mejor juego que hace el mediego mal. Y los nominados son... Kingdom.com. 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 Y por último... Kingdom.com. Vale, yo voto a Kingdom.com pero el tercero. Vale. El tercero. Claro, bueno. Ha tenido como más dramatismo el tercero. Claro, sí, claro. Yo también voto al cuarto. Vale. Uh. Yo voto al primero porque ha sido el que ha abierto la veda. Vale. Me parece bien. Pues yo los voto a todos. Aquí me arreglas. Genial. O sea, que el ganador es Kingdom.com, ¿no? Sí. Básicamente. Ha sido sorprendente. Ha estado súper reñido hasta el último momento. No sabíamos muy bien que iba a salir, pero yo creo que si no me fallan las cuentas, a ver que la revise un momento... Estoy fingiendo que te creo con el móvil, pero es mentira. Pantella apagada. Ya me alterito. Efectivamente ha ganado Kingdom.com. Bien. Enhorabuena a Kingdom.com. Vale. Siguiente categoría. Esta sí que es para que cada una diga su juego. Mejor juego de 1998. Yo ayer estaba revisando la escaleta y entonces me lo tengo que mirar porque ni idea Julio, ¿sabes? Y entonces vi que estaba el Crash Bandicoot, así que por alusión os voy a votar en el Crash Bandicoot. Toma. Claro. Vale. Mi juego de 1998 es Metal Gear Solid. ¡Wow! Sí, sabía que me lo ibas a quitar, cabronas. No, pero si gana, pues como... Ah, vale. Perfecto, Metal Gear Solid. Claro. Porque son unos juegos que vas a quitar en el cuadro de la vida. Yo no sé. Yo no sé cuál tampoco. Vale, mientras tanto... Voy a votar a... Ay, perdón. Ah, te iba a decir que el voto de María me parece importante aquí ahora mismo. Oh, oh, oh. A ver. Sí. María, di. Yo voy a votar a mi novio, que es Resident Evil 2. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Y Zune, votamos igual. Tan maravilloso. O sea, dos votos para Resident Evil 2 y dos votos para Metal Gear. En cualquier caso, gana un Husbando guapo. Esto está bien, ¿no? Sí, está muy bien. Sí, de acuerdo. Yo no voy a desenfantar porque yo voy a decir claramente Karina Offside. Sí. Entonces, empate técnico entre el culo de León y el culo de Snake. Vale. Qué guay. Sí, gana el culo de Snake, creo yo. Ya, un poco sí. Pero el pelo de León ganó. El pelete de León, en plan, Picatter ganó. Exactamente. O sea, pero una... También salió un juego de el Pokémon en 98, el Pokémon Pikachu. ¡Oh! ¡Oh! Es verdad. ¡Qué maravilla! Ese año fue la gloria, tío. El principio, el fin, ese juego. A mí me gustaría decir que León creo que es como uno de los casos más flagrantes de adulto con peinado de niño. Que he visto muchísimo tiempo. Es súper actual. Es como totalmente... 2018 Cultures. Es que solo han pasado 20 años, en realidad. Es como muy... Totalmente. Cerramos un ciclo. Totalmente. ¡Eh! Salió el Pikachu en el 98 y el Let's Go Pikachu en el 2018. Claro, porque es el décimo aniversario. Creo que esto era como canon. O sea, en plan intencionado. No me había dado cuenta. Vale. Muy hermoso. Muy precioso. Vale. Y por último, mi última categoría. Mejor saga con gente que se peina el pelo de punta. Y los nominados son... Dragon Ball Z Fighters. Final Fantasy. Da igual. Cualquiera. O sea... Eh... Naruto. Da igual también el juego. O sea, es que... Y Kingdom Hearts y Dragon Quest. El gato moviado con Naruto, por si queréis con las notaciones. Vale. El gato vota Naruto. Entonces tenemos... Tenemos un... Un gato Naruto. Esto es un tema. ¿Cuál de los dos ha sido? ¿El blanquito o el naranjito? Vale. Vale. Es de Naranjito. Claro, porque es naranja como Naruto. Tiene sentido. Vale. Vale. Que flipas. Vale. Pues Naruto tiene un voto. Eh... Yo... Creo que voto Final Fantasy. O sea, me parece que el índice de pelo de punta por juego está altísimo en Final Fantasy. Si no tiene cinco personajes con pelo de punta, no sacan el juego. O sea, no... Simplemente no. Pero es que eso depende mucho si quien está hecho el diseño de personajes ha sido Nomura. O Amano. O cualquier otra persona. Claro. También la cosa es que... Porque eso tiene truco. Porque Nomura es el que hace los pelos de punta. Claro. Y las cremalleras. ¿Sabes? Es un poco como tal. Juego con más cremalleras. Y tendría que ser The World Lens With You. Esta es mi nueva categoría. Buah. Juego con más cremalleras del año. The World Lens With You remix. En todos los puestos. Estas cremalleras, tío. A nosotros nos han pasado ahora un juego bajo mano. Y creo que es muy importante votarlo. Hay que votar a Aysa Tourney. Sí. Aysa Tourney. ¡Oh! Muy bien. Aysa Tourney. Mejor juego en el que sale Pedro Sánchez. Pedro primero del guapo. Mejor juego en el que también hay una referencia a los yoyos. Pero mejor juego en el que sale Pedro Sánchez y hay una referencia a los yoyos, también es Yakuza 0. ¡Wow! O sea, no sale exactamente Pedro Sánchez, sale un señor con el outfit de Pedro Sánchez. En plan, corbata roja, cabeza azul. Pues sí, sí, tal cual. Pues ya está. Una fantasía. Pero sí, no. Aysa Tourney gana la categoría de juegos for Pedro Sánchez. Ha sido el último nominado. Es como Games for Impact, pero por Pedro Sánchez. ¿Sabes? Sí, porque es verdad. O sea, de todos los que había dicho yo aquí nominados, creo que sí, me quedo con Aysa Tourney. Es guay. Pues pucherazo aquí a tope. ¡Qué flipas! Camallazo. Sí, yo da igual. Yo voy a votar aquí nominados. Muy bien. Muy bien, Darko. Tú en la línea. Sí, por eso es decir, sería Final Fantasy, pero es que es como, depende de si ha diseñado un hombro o no. Claro. Hay que ser rigurosos. Vale, pues entonces estas son todas tus categorías, Paula. ¿Le toca Darkor? Sí. Estas son unas categorías nada sesgadas para meter a gente. Nada. Nunca. Entonces, la primera categoría es de personaje que es pirata aéreo más atractivo y galante, que están Balthier de Final Fantasy XII y Gitán de Final Fantasy IX. Estaba Blanc, pero Blanc no te cuenta como galante, solo como un pirata aéreo. Eh... Vale. Van de Final Fantasy XII. Del 2, que es cuando ya es pirata aéreo. Sí. ¡Qué pucherazo, madre mía! ¡Pucherazo! ¡Pucherazo total! Bueno, yo tiro mi agenda. Así, aunque no sea, es pirata, pero no es aéreo, pero es... Atractivo. Y galante y super bisexual, que es Edward Kenway. Bueno, a ver, con suficiente encanita, cualquier cosa puede volar. Exacto. Es verdad. Pues ya está. Son los coches. El coche. Es que estaba pensando cómo hacer el chiste sin que nos cancelaran el podcast para siempre. No es ningún tipo de referencia, ningún tipo de político español, señor de la Audiencia Nacional. ¿Por qué aparece más comida? Nos están trayendo más tortitas, entonces me voy a arriesgar a hacer ruido, pero para comer tortitas. Necesita ser inaugurada esta torre de tortitas de alguna forma. Sí, sí. O sea, guau. En plan de... No, le voy a hacer una foto primero porque esto me está pareciendo. Sí, esto tiene que ir a la cuenta del puta. Y hay más cosas. No, esto es para otra gente, pero... ¡Ostras! ¡Para! ¡Dios mío! Bueno, mientras tú le sacas foto, yo me la tengo. El juego del año es Nayar haciéndonos tortitas. O sea, yo creo que esto es una cosa que podemos establecer aquí y ahora. ¡Qué fuerte! Vale. El gato está creo que muy a favor. Ya lo siento, no ha ganado Naruto, de verdad. Si ya... Yo entiendo, es que estaba en la competición. Estaba duro la competición. Pobrecito. Ya me he de triste. Vale. ¿Más piratas serios atractivos? No. Eduardo Kenway, por favor. Pues yo decido por unanimidad que va a ganar Valcier. Por supuesto. Nadie se lo esperaba. Sí. Ganaba Valcier. Vamos. Sería inesperado. Lo apruebo. Es decir, al principio era solamente para meter Valcier, pero fue como... Ostras, es que puedo meter aquí tan tan bien. Claro. Es que Final Fantasy XII se parece tantísimo. A Final Fantasy XIX hay algunas cosas que no se parecen a Star Wars copón. Sí. Así es. Sigo con las categorías para... Sí. Mejor juego con piratas aéreos que están Final Fantasy XII y Final Fantasy IX. Vale. Aquí, o sea, Black Flag. Ha llegado el momento complicado del podcast en el cual el duelo Final Fantasy IX contra Final Fantasy XII va a suceder. Porque Final Fantasy XII es mi Final Fantasy favorito. Es cierto. Y diría duelo muerto con cuchillos, pero tú tienes la navajita de Hello Kitty. Claro. Y entonces gano, o sea, rollo, entro ya con tres puntos más. O sea, yo no quiero manipular a nadie, pero si no gana el Final Fantasy IX me llevo las tortitas y salgo por la puerta. Bueno, pues entonces Final Fantasy IX mejor juego con piratas espaciales. ¿Espaciales? ¿What? También falta, os digo que falta aquí Final Fantasy VI, que también tiene piratas, no espaciales, tiene piratas aéreos, porque es una cosa que Final Fantasy hacen, aparentemente. Claro, a ver, tienes por favor, coladores, piratas son muy fácil de meter y siempre le da carisma a todo. Sí. Pues sí. Vale. Siguiente categoría. Bueno, sí, hemos decidido que era Final Fantasy IX por el bien de nuestras tortitas. No lo he decidido, ya hay que ir de todas formas. Vale. Entonces, ahora por cambiar un poco la dinámica es mejor juego con peces. Esto es porque quería votar al Mega Aquarium, que es un juego de gestión de acuarios, de acuarios de visitar, de gente, que es súper relajante, súper bonito y que me ha encantado. Mejor juego con peces. Mejor juego con peces. Yo voy a decir Super Mario Odyssey. ¿Super Mario Odyssey de este año? Super Mario Odyssey del año pasado. A ver. A ver. Pero qué pasa. Si estamos votando para Final Fantasy IX. ¿Qué pasa? Eh, espera. ¿Salió este año o salió el año pasado para PS4? El anterior. No sé si iban. No lo sé. El año pasado, creo. Madre mía. El pase. Increíble. María hace mucho que no propone juego. Es verdad. Eh, no, eh. No, no, no. Si aquí tenéis que votar todo. Tenéis que votar todo. Está claro que el Breath of the Wild, ¿no? Mejor juego con peces, pero por Sidon, no por los peces que pescas. Claro. Esta era una cosa que yo también quería meter. Eh... Yo voy a decir mejor juego con peces. Yakuza cualquiera. Porque tiene un minijuego de pescar horrible. En plan probablemente el peor que he jugado en un mundo abierto nunca. Pero Kiryu se emociona mucho cuando salen los peces. Rollón. O sea, el minijuego es una mierda, ¿sabes? Pero él ve los peces y dice, anda, este pez es nuevo. Y es como muy bonito. Y entonces me gusta mucho, me parece muy tierno. Me alegro mucho por él, la verdad. Me alegro por su felicidad. Quiero decir que no he podido hacer guau. Cuando Kitsune ha dicho, ha sido un poco que estaba masticando. Pero me ha hecho super ilusión. Pero madre mía, pero madre mía. A ver. Sí, nos habíamos olvidado de algo muy importante. Nos habíamos olvidado de una cosa muy importante. ¿Cómo se nota con esta Ana? Qué mal. Mejor juego con peces, eco de Dolphin. Sí, yo creo que lo declaramos ganador y ya está. Sí, sí, sí. Totalmente. Gracias Raquel. Gracias. Gracias. Qué bien. Mejor asistente del podcast. Ya ves. Necesitamos más juegos con Ana. Waifu 3D y asistente del podcast. Lo tiene todo esta chica. Impressive. Oh guau, está sonando como mucho lo de fuera. Tremendo cumbión. Bueno, pues eso. Pues podcast con tremendo cumbión. O sea, no hacemos nunca esto de poner música de fondo, pero hoy es el día. Había sentido. Sí, así. Vale. ¿Sigo? Vale. Mejor juego con villana hortera para nada sesgado para Final Fantasy XV. ¿Podéis votar el resto? Far Cry 5. Tiene un daddy cura que me saca todos los kings. Oh my god, no. O sea, en plan, Far Cry 5 me parece el juego con villano fetichista más guapo de la historia entera. Hostia. Esto debería haber sido una categoría también. Sí, es verdad. Es verdad. Pues yo voy a decir... Ya, pero cuando has dicho... Di, 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 María. Y cuando has dicho daddy... O sea, cura daddy, he pensado en los yoyos instantáneamente. Isdata yoyo reference. Todo es una yoyo reference. No lo era, pero ahora lo es. O sea, esto está muy bien. Lo acabamos todo. Exacto. Pues mi juego es The Legend of Zelda, Skyward Sword. Porque tiene a Grime, que es el mejor villanotera. Sí, sí, sí. Sí. Hace cosas muy raras. Me mola. Oh, bueno. Majima cuenta como villano. En algunas ocasiones lo es. Pues supongo. Es que no he jugado a Yakuza, pero... Y es un villano muy hortera. Sí. Sí. Se compra ropa en el Bresca. En el Zara. En el Zara. Ah, vale. En el Zara. Y las chaquetas de Zara. También. También. Vale. ¿Quién gana? Final Fantasy X de una forma total y absolutamente objetiva. Jajaja. A ver, este recuento de votos... Jajaja. Está funcionando regular, pero de acuerdo. Lo hacemos. ¿Te quedan categorías? Eh, sí. Una de última hora debido a... Este es el momento en el cual en edición vamos a tener que poner muchos pitidos porque voy a empezar a soltar muchos insultos si no queremos un spitit. La panda de hijos de puta que han cogido un Kingdom Hearts 3, lo han empezado a vender y han empezado a filtrar spoilers del juego y que voy a matarlos a todos. Básicamente es juego con mayor filtración con la que mataré a mucha gente que es Kingdom Hearts 3. Vale. Me parece justo. No hacer spoilers de Kingdom Hearts 3, me cago en dios, que hace 10 años... He esperado 12 años en Azkaban. Vale. Para que le spoiléis el juego a Darkor, que a mí me da igual. No le spoiléis a la niña, joder. Jajaja. Vale. Pues... Después de esto... Después de este Public Service Announcement que acabamos de hacer, de no hacer spoilers de Kingdom Hearts 3, le toca el turno a Kitsune, eh. Y su primera categoría me hace muchísima ilusión. Categorías bastante mamarrachetas. Pero bueno. Empezamos con... Mejor juego con calvos. Jajaja. Y las nominadas son... Y ahora salen unas cortinillas así de estrellas muy bonitas. God of War. Kidman y Kirby Star Allies. Yo voto el Kirby pero me lanzo a la piscina. Yo también. No hay otra cosa que quiera votar aquí. Yo soy el siguiente y voto el God of War. Yo voy a votar a Hitman porque ese señor puede hacer cuchilladas con los pómulos. Y eso me despierta todos los kings. Yo quiero votar a Hitman por el bug este del Hitman por el cual le puedes tirar un maletín a alguien a distancia y matarlo así. ¡Es increíble! El maletín boomerang. Es de 2018. Ya estaría. Es que es como... Tremenda fantasía. Sí. Y a ver. Y el ganador es... Se está abriendo el sobre. Jajaja. Qué buena. Para sorpresa de nadie es Kirby Star Allies. ¡Bien! Vale, pero entonces aquí hay un melón que tenéis que abrir. O sea, yo creo que... O sea, como experta en Kirby se lo vamos a preguntar a Kitsune, pero creo que puede ser como una discusión que tengamos en general. Si hicieran una película de imagen real como la de Detective Pikachu de Kirby, Kirby tendría pelito o tendría así como textura de pechuga. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es muy duro, ¿eh? Pechuga. Yo creo que es pechuga, ¿no? O sea, no creo que Kirby tenga pelito. ¡Pelito corto! Yo creo que sería como Mike Wachowski. ¡Claro, claro! Es como Mike Wachowski totalmente. Es Mike Wachowski. ¿Sabes? En plan piel como de pera. O sea, textura de pera. Yo creo que Kirby es como así, ¿no? Ese rollo. Yo le pondría pelito de este de peluche que es como rugosito. ¡Oh! Una celpita o algo así. O un filtro. Ah, igual Kirby de terciopelo. Este sería muy mono. ¡Oh, Dios mío! Pero no es tan grimoso como que tenga textura de pera. Que ahora me hace mucha gracia. Textura de pera y además... Pero por favor, poritos no. No. Poritos no. Poritos no. No, no puede tener poros. Escopesa baila, por favor. Pero claro, es que es como blandito. En plan... O sea, como el slime. ¿Sabes? ¡Ugh, qué grima! Ese rollo. Entonces, ¿vosotros creéis que si cogemos a Kirby con las manos y hacemos así, luego cuando las separemos se nos quedan pegadas? O sea... No, no. Escucha. Curset. No. No, yo creo que si haces eso con Kirby... Tengo otro Nisman. O sea, espachurras a Kirby y se crea el universo de nuevo. Igual habría que probar. Porque esta timeline está súper cursa. Entonces... Es verdad. Podríamos intentarlo. Esto es como lo que dijimos del book de Fallout 76 que iba a reseterar la línea temporal. Pues Kirby será el único superviviente como en el inicio del Smash. Yo creo que está muy bien. Vale. Siguiente categoría. Es que esto cabe en un sitio súper feo. La siguiente categoría es mejor juego en el que sale tangencialmente una secta. que además me acabo de acordar Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, Call of Cthulhu y Dream Daddy. Claramente Dream Daddy. Dream Daddy. Dream Daddy. Dream Daddy. Sí, o sea... Esto no está pasando. Vivimos en una democracia sana y estable. Me gusta pensar que estamos grabando como en un estudio que tiene un técnico en la cabina que nos está haciendo como símbolo de cortar en el cuello. ¿Sabes? No, no os lo he hecho antes. Vale. Con los piratas aéreos. Ya. Con los aéreos. Oye, pero está cantando un señor ahora. Sí. Es que se escucha como... Bueno, pues nada. Tiene mucho flow. Sí, no pasa nada. Podcast con temazo de fondo. Esto está bien. Tenemos música en directo. Sí. Claro, tenemos podcast con música en directo, que es un señor que no sabemos quién es. Pero es música y es en directo, ¿no? O sea, tiene como todo tal. ¿Qué más queréis? Vale. Lo tenemos todo. Y tortitas, que me estoy muy... Y tortitas. Está todo perfecto. Vale. Siguiente categoría. Mejor juego con más posibilidades de ser referenciada en una futura película de Deadpool. Y los nominados son... Fornite, Mervis Spiderman... ¿O Spiderman? ¿Es Spiderman o Spiderman? ¿Es Spiderman? Es Spiderman. Es Spiderman. Sin guión. Spiderman. Y Detective Pikachu. Detective Pikachu. Detective Pikachu. Detective Pikachu solamente por lo de Ryan. Sí. Pero vosotros estáis total y absolutamente completamente convencidas de que en la próxima película de Deadpool, Deadpool no va a hacer el baile del Fortnite. Es que no sé todavía cómo es ese baile, así me da igual no lo voy a reconocer. Estaba a punto de levantarme a bailar y me he arrepentido. Te podías haber llevado al micro detrás con los auriculares. Ha sido un poco eso, ¿sabes? O sea, me he ido a levantar y me he dado cuenta de que estoy como atada a 100 cables para que esto se escuche y podría haber estado como fatal. Pero pues eso, el baile del Fortnite. Luego te lo enseñemos. Yo creo que es el Fortnite totalmente en lo que se va a referenciar. Y además va a ser horrible porque va a ser como estas referencias que caducan súper pronto, ¿sabes? Y entonces en dos años lo vas a ver y te va a dar como todo el spook. En plan... Sí. Total, total. Yo estoy contigo. Yo creo que va a ser Fortnite. Aunque me hace mucha más gracia que sea Detective Pikachu. Ya estaría mucho mejor. Y si referencias las dos. Eso ya sería una fantasía. El universo no está preparado para eso. A ver, 2018 ha sido una simulación muy rara. Sí. También es el año de la discopía cvc. Claro. O sea, yo os digo que a raíz de eso podría ocurrir tremenda fantasía. No. Pero exactamente como... O sea, estoy pensando como en la posibilidad de una referencia cruzada a Detective Pikachu y Fortnite y no se me ocurre cómo se podría hacer. O sea, que fuera en el mismo chiste. Pero no estoy totalmente segura de que esto sea una posibilidad en las manos de los guionistas de Hollywood. No sé, pero me acabo de imaginar a Sider haciendo el baile del Fortnite. No, next. Next. Porque encima no estoy pensando. Estoy pensando en el Mr. Mime en ese supercursor que hay en el trailer. No. Bailando el baile del Fortnite. O sea... A ver, a ver, a ver, a ver. Pero si yo conseguí meter una referencia a Ali McVille, a Phoenix Wright. No. Ali McVille, a Hannah Montana. Wow. ¿Y a qué más? Ya algo más. En el mismo párrafo... Pero entonces podríamos decir que tuviste lo mejor de ambos mundos. En realidad la broma iba por ahí. O sea, la frase acababa con un... Sí, porque Phoenix... Y otra serie de... Porque iba a hablar de Phoenix Wright y justo metí otra referencia a otra movida de abogados. Y dije, sí, tú eres como Hannah Montana. Claro. Vale, claro. Bueno, me parece muy bien. Maravilloso. O sea, si yo lo he podido hacer, no dudo que los guionistas puedan conseguirlo. Sí, pero son guionistas de Hollywood. No tienen tanta voluntad de hacer cosas guays. Ya, bueno, pues que me contraten. Es como... Bueno, pues ya está. Que contraten a Meren y entonces quién gana esta categoría. Yo creo que es en plan... Fortnite realista, pero Detective Pikachu es como nuestro deseo. Sí, real. Detective Pikachu es la referencia que nos merecemos. Es la que necesitamos. Es la que necesitamos. Vale. De acuerdo. Entonces, ¿te queda una categoría? Sí, la última ya. Mejor juego que te deja ponerle ropita y vestiditos a tu avatar. Y los nominados son... New Style Boutique 3. Cepeto, que está gustando mucho pero yo no me la he descargado. Pokémon Let's Go. Y Red Dead Redemption 2. Vale. Quiero añadir una cosa que acabo de caer en la cuenta. Sí. Que es el Final Fantasy XV con Camaradas. Que además han sacado la versión única. Ay no. Ay no. Tengo que meter Final Fantasy XV. Es verdad. Pero que es muy malo. Es muy malo el Camaradas, en serio. Es que es un... Es un... Es el Multi. Sí, es el Multi, pero han sacado la versión para un jugador. Ah, vale. ¿Eres en la que le puedes poner a Noctis orejas de furro? ¿Puedes hacerte a alguien que se parezca a Noctis y ponerle orejas de furro? No lo sé porque no he llegado a tanto. Tienes un montón de cosas bloqueadas al principio y he jugado como media hora. Los mods. Yo estoy teniendo furros, quiero eso. No quiero. Es que ¿sabes lo que pasa? En New Style Boutique hay una cosa muy graciosa, ¿vale? Que es que el juego... O sea, los New Style Boutique generalmente tienen como este... Tropo sexista de novio que va arrastrado a la tienda. A comprar ropa para la novia porque la novia lo ha obligado y tal. Pero en New Style Boutique 3, además de que a veces pasa esto, en la inmensa mayoría de ocasiones pasa lo contrario. En plan, el novio está como súper emocionado por comprar ropa y la novia está en plan de vaya turra me estás dando, macho. No sabes hacer nada, de verdad. Cómprate luego a Jumbos tú solo y tal. Y como me hace mucha gracia, me parece como el juego definitivo de tal. Que también es otro juego que pensaba que era de 2018 y de 2017. O sea, es como categorías enlazadas. Pero New Style Boutique es el goti. Pero poner la ropita Pikachu también está muy bien. Entonces es como que hacemos con esto. Yo voy a decir Breath of the Wild. Ocarina of Time, por ejemplo. He dicho Ocarina of Time que puedes ponerte la túnica roja, la verde o la azul. Y puedes cambiarte el escudo. Madre mía. Yo voy a decir Skyrim. Por sorpresa de nadie. Me estáis boicoteando vilmente la categoría. Es verdad. A ver, en realidad, vale, venga, voy a ser seria. Yo voy a decir Pokémon Let's Go que me encanta vestir a Pikachu. Es como una cosa que me flipa. Le he puesto un traje de chaqueta así con un chalequito y un lazo en la cola y es súper cool. Pikachu por pie. Total. El Evo ya estornudando con la gorrita de Team Rocket es como la cosa más bonita. Yo también Pokémon Let's Go. ¿Ahí puedes acariciar a los bichos? Sí. ¿Al Pikachu? Pues ya está. Mejor juego del año. Y además una cosa que le pasa a mi Pikachu es que lo llevo con un traje súper guay pero con gafas de culo de vaso. Como como para que no se acostumbre a la popularidad que le va a dar el outfit entre otros Pokémon. Lo tengo como que confesar, ¿no? Y entonces tiene como gafas de loser y me hace como toda la gracia. Me parece el mejor Pikachu. Es más estiloso. Tienes nervios de ti cuando me encuentro triste. Ya. Abro al Eevee, me calienta el corazón y ya soy feliz. Vale. Me parece bien. Yo voy a votar también por el Let's Go porque... Guau, pero entonces ha sido un anime esta categoría. Menos yo que he votado al New Style Boutique porque soy... No, no. Falto yo. Vale, falta esto. Yo voy a votar al Red Dead porque la mejor feature de todas es llevar a Arthur muy guapo. Este juego va de coger a un señor y ponerle muy guapito y que vaya por el mundo siendo muy guapo. Vale, pero esto es un tema... O sea, yo tengo muchas preguntas sobre esto. O sea, ¿cuántas opciones de poner guapo al señor tienes realmente? Pues tienes muchas porque tienes mucha ropita y tienes luego preinadito y luego le puedes poner la barba a tu gusto. Entonces puedes ir con Arthur yendo como un pincel o muy sucio. O sea, porque me parece... O sea, rollo que yo no supiera que esto se podía hacer y me he enterado como hace dos días de que esto era una opción que tenías en este juego. Me parece como un fallo drástico de la información sobre videojuegos de este país, ¿sabes? Porque nadie me ha mencionado que le puedo poner ropitas y que es lo que más me importa, por el amor de Dios bendito. Pues es lo mejor. Lo único que no le puedes quitar la camisa y me parece muy mal porque yo quería hacer las misiones a pecho descubierto, pero no te deja. Solo puedes llevarte con ropa puesta. Pobrecito. Pero es porque tiene complejos con su cuerpo también, como todos. Y entonces pues dice, bueno, es que me da cosita. Claro, además el mío está muy delgado porque no le he de comer y... El mío está muy delgado porque no le he de comer. Vale, de acuerdo. Tremenda fantasía. Pues nos quedaba Meren nada más. Sí. A ver, bueno, mejor categoría en mejor juego portátil. El Assassin's Creed Rebellion, el Animal Crossing Pocket Camp, Final Fantasy XV Pocket Edition y el Fallout 7. A ver, ¿para qué esforzarnos si sabemos que va a ganar el Assassin's Creed? No, yo creo que va a ganar el... No, yo creo que va a ganar el Animal Crossing. Yo me voy a votar Final Fantasy. Uh, pero está Fallout Shelter. Ostras, ¿soy incapaz de predecir? ¿Cuál vas a decir que es el que más te gusta? Yo mejor juego portátil voy a decir Super Smash Bros. Ultimate. El Boycott. Sí. El Boycott. A ver, está muy bien porque podría haber dicho Zelda de Skyward Sword. Sí. Sí, pero es por ir cambiando de juego de la Switch, ¿sabes? En cada categoría voy a decir uno diferente. Sí, sí, sí. Es muy indecisas. Es que en el Final Fantasy XV portátil pasa una cosa muy importante. Es que cuando hay quienes le pegan hace guá. Acabo de caer, pero hace totalmente guá. No, entonces yo creo que este es mi voto. Este podcast circular me... Sí, sí, sí. O sea, ya está. Todo vuelve a los inicios. Todo vuelve aquí al guá inicial. Pues... Para sorpresa de nadie... El Assassin's Creed Rebellion. Por supuesto. Pero el Fallout Shelter, tío. A ver, el Fallout Shelter... Has tratado de llamar tu corazón súper fuerte aquí. No, el problema con el Fallout Shelter es que ya me he acabado prácticamente todas las misiones. Y te puedes hacer con la oficina del... Como solamente salen las temáticas con ciertos eventos, pues ya no es tan divertido. Así que... Como en mi refugio de señoras... Vale. El juego de asesinar de forma moni. Sí. Entonces, como son súper cookies y son súper lindos, dije... Pues esta va a ser mi mierda. Entonces todos los días estoy súper enganchada. Y es la mejor cosa. O sea, por favor, jugadlo. Luego... Vamos a ver a la mejor mecánica de cerraduras. Porque para nada... Yo tengo mi voto. Esta categoría está manipulada ni nada. O sea, los nominados son Skyrim, The Elder Scrolls V, The Elder Scrolls V Skyrim y Skyrim. Pues yo voy a votar. Categoría patrocinada por Tom Howard. Pues ya ves, Tom Howard. Pues yo voy a darle mi voto a Kingdom Come. Revenido. Revenido. El sabotaje. Yo voto Skyrim pero si yo voto Tostadora. Claro. Yo quiero votar The Missing. Porque es un juego que hace una cosa que me encanta, ¿vale? Que es que hay veces que hay una cerradura y tienes que encontrar una llave para abrirla. Vale. Entonces, cuando te acercas a la cerradura, te aparece arriba un iconito de una llave. Entonces, si tú te acercas a una puerta y te aparece arriba un iconito de una llave, en plan, como en la parte que se supone que es el inventario, te aparece un iconito de la llave, ¿tú qué piensas? Que tienes la llave. Que tienes la llave. No. Resulta que el juego representa la ausencia de la llave con un iconito de llave y la presencia de llave con un iconito de llave levemente más oscuro. O sea... Tiene sentido absoluto. No tiene absolutamente ningún sentido, así que es la mejor mecánica de cerraduras de todas las que he visto este año. Guau, está súper cursa. En plan, la llave Scrodinger, o sea, ya está. Está más cursa. Te vas a alcanzar la puerta y... Pues igual sí, igual no, no lo sé. Está todavía más cursa que la mecánica del Assassin's Creed 3 y que la mecánica del Assassin's Creed Bundy. O sea, esa sí que está curseada. Es la más cursa, así que sin ninguna sorpresa obviamente ha ganado de estos 5 Skyrim, porque es la mejor mecánica de cerraduras. Pero Darkor, ¿qué Final Fantasy tiene llaves? Sí, es que Final Fantasy tiene hasta categoría Darkor. El Kingdom Hearts. ¡Vaya, vaya! No, pero no hay mecánica de forzar cerraduras, no hay, pero sí hay bastantes... Siempre suele haber minijuegos de vete a la otra habitación mediante combates aleatorios para conseguir la llave para abrirlo. Así que pulsarte el botón para abrirse tal puerta, entonces abres otro botón. Entonces Kingdom Hearts. Quiero incluir otro juego en esta categoría que es el Silent Hill. Silent Hill, claro. Un besito a la Playstation Mini. No, no. Besitos. Dejadla que bastante están teniendo con lo suyo. Madre mía, qué curse. Es que es como... Sony trata de imitar a Nintendo, sale fatal. Sale fatal. ¿Sabéis que otro juego también tiene llaves y cerraduras? Ocarina of Time. Mira, me voy. Paso. Las hacendas, las hacendas. Ya, ya está, ya está. Perdón. Vale. Bueno, esto me lo voy a dejar para el final. Así que vamos con lo siguiente, que es el mejor juego multiplataforma de Bethesda que puedes jugar hasta en tu neve. ¿Vale? Los nominados son Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 y Fallout Shelter. No he jugado ninguno. Así que diría que está The Wild. No he jugado nada de Bethesda, de hecho. Entonces es como que, no sé. Voy a dejar mi voto para el desempate, venga. Tengo una anécdota personal con Fallout Shelter y es que un día me lo encontré en mi móvil y no recordaba haberlo instalado. O sea, fue como el fantasma de Tom Howard viniendo a mi casa e instalando Fallout Shelter. Por mí os juro por dios que no tenía absolutamente ningún recuerdo de haber instalado eso nunca. Entonces mi voto va a ser para esto. Me parece fantástico. ¿Fallout Shelter? A Fallout 3. Mi voto va para Resident Evil 4. ¡Uh! Sí. Si estos juegos trabajan duro, Resident Evil 4 trabaja... vamos. Resident Evil 4 está ahora mismo disponible para 13 plataformas, 14 en un futuro. Es como, está ahí silencioso, piquito y pala, piquito y pala, pero... Sí. Como te descuides, te lo sacan para la nevera. Yo voy a votar para The Wild Shelter porque es el único que he jugado. Vale. Así que... Pauler. Yo voto Resident Evil 4 también. Resident Evil 4 también. Pues bueno, gana Skyrim. Vale. Para nada estaba esto amañado. ¡Voy a hacerte pedazos! ¡Voy a hacerte pedazos! ¿Desde cuándo un pueblo de los Pirineos tiene un lago y tiene salida al mar y un castillo y representaciones como si fuesen castillos italianos del Renacimiento? ¡Joder! ¿Desde cuándo hablan con este acento? ¡Con pinche güey! Hablan con pinche güey. Bueno, vamos a ver. Y ya pasamos a las categorías que a mí me gustan, que son las de señoras. Y primero empezamos con mejor juego de señoras con brazacos. Y las nominadas son Assassin's Creed Odyssey, Overwatch, Skyrim y Tomb Raider. Mira, Assassin's Creed Odyssey tiene la mejor señora con brazacos. No del año de la historia de los videojuegos. Es brutal. Yo la voto. Cassandra. Cassandra tope. Pero bueno, cero sorpresas obviamente ha ganado el Odyssey. Estaba claro. Por unanimidad. No le doy sentir a nadie. No estoy apuntando a nadie con una pistola. No. No. Y luego el mejor juego de meterse mecos con señoras con brazacos. Que aquí la diferencia es que hay que meterse mecos. Que en todos pasa. Que es Overwatch, Assassin's Creed Odyssey, Skyrim y Tomb Raider. Mi voto va para... Super Smash Bros. Última. Guau. Inesperado. Para nada se muere. Estoy viendo mi vida pasar en diapositivas. Para nada se muere. Para nada se muere. Me gusta que aquí también me estén saboteando las categorías. Me estén saboteando que flipas, eh. Me están saboteando mi votación amañada. Qué suena. Vaya, vaya. Ay, me cachito. Vale, yo voy a decir Bloodborne porque... Mi cazadora de Bloodborne tenía unos brazos. O sea, rollo como que la hice todo lo ancha que podía. Era un croissant. Sí, sí, sí. Totalmente. Literalmente un croissant que además es como... No sé. O sea, como que tenía una hitbox muy rara por ser tan ancha. Pero da igual. Como los corazones que nos quedan aquí que están así. Un inciso, un inciso. Si tu Machamp es una hembra... Buah. Buah. Oh yeah. Pero eso puede ser. Sí, no, sí. Yo diría que sí. Vamos a hacer hembra y Machamp distintamente, ¿no? Porque si tienes que criarlos... Vito. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, Jinx no era solo hembra? Creo que Chancy solo es hembra. No. Estamos entrando en un mundo muy turbio. Sí, sí que puede ser hembra, Machamp. Un mundo muy turbio que es el de la genética Pokémon. Es un mundo muy turbio. Es el mundo más turbio de todos los que existen en la Tierra. Pero sí, sí, sí que puede ser. Puede ser hembra. Lo que pasa es que hay solo un 25% de posibilidades de que salga hembra. Bueno. El macho. Pero se intenta. Pero sí. Kitsune no has votado. Yo voto a Assassin's Creed Odyssey porque Cassandra se lo merece. Besito, Cassandra. Y obviamente la ganadora es Overwatch. Porque hay un plantel de señoras bastante majo en el que está la waifu número 2. La waifu no 3D. Que es mi señora sueca amante de los gatitos. Y de la comida. Y luego está la señora coreana también. Hay muchas señoras. Hay muchas señoras. Suspiro. Enorme. Y mi última categoría es una cosa que puso Darkor en cierto momento por una cosa que pusimos en el chat. Y aquí vais a tener que decir cada una una cosa, aunque antes de que yo diga mi para nada amañado ganador. Vale. Que es la mejor petición de cosas random que sale bien. Es verdad. Madre mía. Yo aquí. Ah, sí. Me dijo una. Me dijo una Pablo. Que estuvo muy on point. Que fue... ¿Cómo se llama este señor? Espérate. Yo mientras voy diciendo la mía que es. Esa cosa random que es que de repente me cae una paguita de por vida. De unos 2000 euros y no tengo que volver a trabajar en la vida. Que supongo que es una cosa random que podría salir bien. Porque a mi va a salir muy bien y espero que se cumpla. Ponemos velitas. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo voy a decir Ridley en el Smash porque todo el mundo estaba como desde el primer Smash súper pesado con eso y lo metieron. Eso fue totalmente una cosa. Esto puede hacer pensar que nunca pedimos nada, pero es mentira. Lo pedimos todo. Si revisamos cualquier podcast va a salir... Vale, ya está. Yo voy a decir The Last Guardian porque estábamos todos pidiendo el tercer juego de Tínico y nos ha dado a Trico que es la cosa más bonita del mundo. Pues mira, muy bien. Sí, también se podría meter Kingdom Hearts pero es que es una cosa muy difusa. Sí. Extraña y maravillosa. No sabemos todavía si sale bien. No, no, no. Yo sé que va a salir mal porque a nadie nos va a gustar lo que pase después de tantos años. Tenemos demasiadas expectativas, demasiados headcanos y demasiada mierda en la cabeza. Hay kilos de fanfics ahí que... Sí, es decir, yo estoy convencida de que a nadie le va a gustar ese final y probablemente a mí no me guste el final. Es muy difícil cerrar una saga como esa y que guste a la gente. Claro, es decir, está muy complicado y luego además creo que haya leído en algún momento a Nomura decir que van a cerrar pero que alguna cosa abierta la van a dejar para seguir continuando y es como de... A ver... Parraba policía. Estáis jugando ya con fuego. Petición de cosas random que sale bien. Yo pedí que en el juego de Spiderman Harry Osborn fuera levemente homosexual y... pasó. Pues ya estaría, ¿sabes? De verdad. O sea, ¿sabes cuando pasa? Yo que sé, tiene como un poco cuando estás haciendo las misiones de las... O sea, las misiones del medio ambiente, ¿no? Tiene como algún vejecillo así un poco queer, no sé. A mí me... En plan, está todo en mi cabeza. No, no, no. Pero estoy satisfecha. Claro, es que es como que él está todo el rato diciendo a Peter en plan de un montón de cosas buenas de él. Le está comiendo la oreja todo el rato y es como, bueno, 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 el crashito. Entonces, pues sí. Qué sweet. ¿Kitsune y la tuya? Pues el modo historia del Smash, que es como... Yo quería más cosas de Kirby y llegó Sakura y dijo, toma, Kirby. Ostras, ostras, esto... Bastante cosa random que sale bien lo de Kirby en el Smash, ¿eh? Sí, es verdad. Y el ganador para nada amañado de todo esto es que hay un single star de OT 2017 y tiene la vikina. Y eso se pidió. Esto es un tema que se pidió y salió bien. O sea, sale bien. Sale bien. El juego es una mierda por lo que he visto. Lo será, pero sale bien. Pero sale bien. Esto está muy bien. De hecho, cualquier persona puede ganar el concurso. Con lo cual me quitaron mi idea del jueguito. Pues... O sea, puedes jugar como Cepeda y ganar OT. ¡Oh, no! Esto es un mono de mono total, ¿eh? Cursed. Totalmente cursed. Pues, vale. Yo es que he dejado que hagáis vosotras las categorías porque me parecía como más divertido, pero quería dar como una mención de honor al mejor señor de 50 años con una cintura de pimpín, que flipas, que es Kiryu en Yakuza 6. O sea, el notas tiene como cincuenta y tantos y tiene una cintura de como 30 centímetros que no me la explico. Es decir, este sí que es un croissant, ese acojonante. Me encanta. Pues yo voy a decir en esa categoría, me voy a mojar y voy a decir Son Goku. Porque es un señor que debe tener como 70 años si atiendes a la línea temporal de Dragon Ball y tiene siempre cinturita y croissant. Vale, me parece bien. Yo creo que Ardyn debajo de todas esas capas de ropa hortera seguro que tiene cinturita. Pero Ardyn no tiene tantos años. ¿No? Sí. ¿Sí que tiene tantos años, Ardyn? Sí. Ardyn no tiene como en plan 200 años o cosas así. Pero... No, 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 no. A ver, atención a spoiler de Final Fantasy XV. Ardyn lleva siendo inmortal desde hace cincuenta y pico años. No, pero claro. Pero el rollo es que físicamente Ardyn no tiene el cuerpo de un señor de cincuenta años pero por motivos de Lore. No es una cosa. Los señores de los Castlevania, ¿cuántos años tienen? Mucho. ¿Por qué no es otra cosa? Depende del personaje. Yo digo... Alucard es como un jovencito. Yo digo que Ardyn debajo de toda esa armadura de un señor gigante tiene cinturita y está amazado. ¿Te imaginas que fuera toda armadura y que en realidad fuera un señor súper delgadito? Sí. O sea, es en plan, sea todo traje de mentira. Es muy headcan. Esto estaría muy chulo. Tener el cuerpecito de un personaje de Dark Souls. Sí. Así. Vale, pues entonces, ¿queremos añadir algo más? ¿Hemos terminado con nuestros gotis? No hemos dicho nuestra mejor señora del año, pero ya sabemos quién va a ganar. Ya, es que... No, no, no. Porque va por otro lado. Eso. Es verdad. Es verdad. No entiendo nada. Luego os lo explicamos. Vale. Lo siento, oyentes, no vais a entender esto que ha pasado aquí nunca, pero... Sí, no, 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 no. Se enterarán. Ah, os enterarán. Vale, vale. Aaaaaaahhh. Vale, vale. Bueno, ya os enteraréis, no pasa nada. Luego te lo explicamos. Sí, luego se van las marionetas. Vale. y el jamón batido ajolote, ¿no quieres contar algo? ah, vale, sí, sí, sí pero luego tienes que comer jamón batido da igual, da igual a ver, ¿qué va a hablar? mejor videojuego, que no es un videojuego pero parece un videojuego y da igual porque quería hablar de él es el video de este tipo de dragones y mazmorras que ha sacado la señora de las Flos María, ¿eh? ¿qué, qué? luego os lo enseño o sea, Flos María, ¿has sacado un video en plan de dragones y mazmorras? sí estamos en la mejor y la peor línea temporal era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos es increíble, vale que 2018 es la mejor simulación vale, de acuerdo 2018 es una simulación que ha salido fatal pero a la vez nos tiene confusos porque parece que haya salido bien pero no nos dejamos engañar es una distofía ciberbull vale, pues podemos cerrar diciendo una cosa loca que queramos que pase en el 2019 en videojuegos ostras, guau guau que es el mejor personaje de videojuego que dice guau, pauler vale, yo quiero un Animal Crossing en el espacio guau no, pero me parece súper buena idea claro en plan, un juego de cultivar patas espaciales ¿sabes? de Martian como en el de Martian, claro ya está escucha, está Dayland que es un poco ese rollo sí, sí es un poco ese rollo yo quiero una secuela del Golden Sun que no sea una mierda no va a pasar pero está muy bien firmo muy fuerte yo quiero un remake de Krono Trigger ¿por qué? yo quiero un Skyrim que cuente la historia o sea, toda la movida de la guerra civil entre los Duemers y los y los Falmers que son en plan todos los los enanos robotizados y los Falmers que eran los enanos los elfos de las nieves que se convirtieron en monstruos yo quiero saber esa historia de Tesla y que se la ve mi mierda y que se pueda jugar en el contador de la luz sí exacto es que además se te irá la luz de casa irás a encender el chisme pero Skyrim seguirá funcionando en plan ¿cómo puede ser? a mí me gustaría me regalaron para mi cumpleaños ¿sabéis la movida esta de Pikachu que era como un Tamagotchi? de Pikachu sí vale pues me regalaron esto para mi cumpleaños me gustaría mucho poder jugar Skyrim en eso lo veo esto estaría como guapísimo sería muy coquillo la mejor idea vale Kitsune ¿qué quieres para el próximo año? yo quiero que si sale el 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 Dragon Age 4 que salga bueno en plan vale cuando coges el jamón y te sale bueno no te sale salado pues así vale petición razonable me encanta esta petición porque yo no juego Dragon Age pero le hace tan feliz a todo el mundo que me encantaría que fuera así que fuera un buen juego bueno pues después del desastre del Andromeda sí creo que se lo merecen pero como que ya toca no? o sea Bayou Air hace un poco esto pero yo uno bueno y uno malo así que este toca este es el que está nice bueno pues entonces cerramos esto ha sido como muy bonito porque el concierto se ha acabado como justo cuando ya estábamos acabando de grabar no? o sea estaba era siendo estaba siendo 100% nuestro acompañamiento involuntario entonces ahora como que hay el silencio más absoluto y ningún ruido ahora que nos vamos a ir así que nada pues muchas gracias por escucharnos nos escuchamos ya ¿hay programas de año todavía? el año que viene ya sería el año que viene oh nos escuchamos el año que viene que movida así que nada pues lo de siempre tenemos el twitter de arroba el podcast en el que hemos subido a un montón de estupendas selfies mientras comíamos y grabamos que esto es un tema ¿no? está el twitter de la web que es arroba todasgamers y todasgamers.com donde probablemente y si he entendido bien esto que estaban diciendo Meren y Darkor podéis enteraros de la cosa secreta ¿era esto? sí vale pues ya os enteraréis no pasa nada ¿vale? así que nada hasta luego adiós 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 Oye, pues muy bien, ¿no? Pues muy bien Muy guay